Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Alvarez del Vallo y hoy estáis en el análisis del Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Cuando Xiaomi presentó el Xiaomi Mi Note 10, muchos dijeron que el precio era demasiado alto. Y es que tras el anuncio del Mi 9, la empresa ya había dicho que iba a subir el precio de su gama alta para poder hacer mejores móviles. Esto lo hemos visto sobre todo con el Mi 10 y el Mi 10 Pro. Y ahora vemos una respuesta del propio fabricante para aquellos que quieren un terminal de la familia Mi 10, pero más económico. Hemos podido estar una semana con el Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un dispositivo que en España tiene un precio que parte de los 349 euros en el modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Y llega a los 399 en el modelo de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que es el que nosotros recomendamos y el que hemos podido analizar. Es un terminal que recuerda vagamente a la línea de Xiaomi, pero no a los gama alta. Me explico. La parte delantera tiene un notch para la cámara, tiene unos marcos algo más gruesos que sus hermanos mayores. La construcción es buena, pero da la sensación de ser un terminal de gama media, que, ojo, no es un problema porque es un terminal de gama media. El propio precio lo indica. Lo que pasa es que el nombre puede llegar a confundir, pero no hay nada en su construcción, en las prestaciones o en el precio que choque. Solo es algo referente al nombre. Por otra parte, tenemos un acabado bastante llamativo. Nuestra unidad es de un tono verde-morado, un degradado en la parte trasera, que no es feo, refleja mucho y, sobre todo, marca mucho el polvo y las huellas. En la parte superior izquierda de esa zona trasera tenemos el módulo de cámara con cuatro sensores y un flash LED. En la parte superior tenemos el conector para auriculares de 3,5 milímetros, un micrófono de cancelación de ruido y el emisor de infrarrojos. En la parte derecha tenemos el botón de encendido y los dos botones de volumen. Y en la parte izquierda no tenemos nada. Debajo tenemos el único altavoz de este dispositivo. Tenemos también el micrófono principal, el puerto USB-C y también la bandeja para Dual SIM. Ojo, no tenemos microSD, motivo por el cual hemos dicho que nosotros recomendamos el modelo de 128 GB, salvo que estemos muy, muy seguros de que con 64 GB vamos a tener suficiente. Este dispositivo es el modelo más barato con 5G que podemos comprar en muchos mercados, entre ellos España. Esto podría ser un motivo de compra siempre que a nosotros nos importe el 5G y todavía hay poca gente a la que le importa. No obstante, si optamos por el terminal de 128 GB podríamos estar ante un modelo, un terminal, un teléfono que nos dure varios años, 3 años, incluso 4 años, porque el resto de especificaciones no están mal diseñadas. Así que si pensamos en comprar un móvil que nos dure mucho tiempo, lo mismo lo del 5G no es algo baladí, aunque a día de hoy tampoco sea algo por lo que pagaríamos un extra. Pero es que no es el caso. El precio de este móvil no parece que sea más caro por el hecho de llevar 5G. ¿Cómo lo implementa? Pues gracias al procesador de Qualcomm, el Snapdragon 765G. Un chipset que es de gama media, pero con un rendimiento bastante notable. Los 6 GB de RAM hacen que junto con el procesador tengamos una experiencia bastante buena, salvo en algunos aspectos concretos. Hablaré de eso en el apartado de MIUI, pero por ejemplo me ha llamado mucho la atención que la aplicación de Gmail, de Gmail, tarde en abrir más de lo esperable y no pasa en el resto de aplicaciones. Parece que es solo con esta aplicación. Tampoco es una barbaridad y es cierto que yo tengo tres cuentas configuradas, pero me ha llamado la atención porque móviles más baratos de Xiaomi y más caros no tardan tanto en abrir esa aplicación. Pero el resto de aplicaciones, Instagram, Facebook, Twitter, juegos, abren a la velocidad normal. Por otra parte tenemos una buena conectividad porque hemos dicho que tenemos jack de auriculares, tenemos Wi-Fi de doble banda, tenemos NFC. Lo único es que no tenemos microSD, motivo por el cual, repetimos, recomendamos la compra de este modelo, pero en la variante de 128 GB. Otro aspecto que me ha gustado bastante del terminal ha sido la batería. Tenemos más de 4100 mAh con carga rápida de 20W y el cargador que viene en la caja, que es de 22,5W, permite exprimirla al máximo. La experiencia que nos ha dado es de unas 6 horas de pantalla con entre 24 y 30 horas de autonomía total. Es decir, que si lo vamos a gastar, vamos a darle mucho uso en una jornada, en 12-14 horas, es posible que nos llegue a las 7 horas de pantalla. Nada mal para ser un terminal con poco más de 4000 mAh y una pantalla con resolución Full HD. Es decir, no tenemos una pantalla HD. Y la pantalla es uno de los aspectos que más me ha gustado de este móvil. No tenemos grandes cifras. La tasa de refresco es de 60 Hz. La diagonal es de 6,57 pulgadas. La resolución es Full HD+. Lo que pasa es que, para empezar, tiene tecnología AMOLED. Es compatible con HDR10+. Y el sensor de huellas está bajo la misma. Es decir, tenemos la experiencia de terminales de unos 500€, como el Oppo Find X2 Lite. Un terminal que cuesta 499€ y que rivaliza con este Xiaomi Mi 10 Lite 5G de forma excepcionalmente directa. Es verdad que ese modelo, el de 499 de Oppo, tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Pero esos 100€ de diferencia, por quitar 2 GB de RAM, lo mismo es considerable. Además, este modelo, como decimos, tiene una variante más económica todavía. Pero la pantalla, volviendo al tema, me ha gustado mucho. Tiene unos colores bastante vívidos, responde bien, el sensor de huellas es bastante rápido. La única pega es que el brillo máximo en ocasiones me ha parecido insuficiente. Es cierto que lo he probado en Sevilla, en junio, a plena luz del sol. Es decir, que lo he puesto en unas circunstancias muy extremas. Pero, aunque el brillo máximo normalmente sirve, cuando lo ponemos a la luz del sol, y eso que es capaz de llegar a los 600 nits, según el fabricante, me ha dado la sensación de que se puede usar, ¿vale? No es un drama. Pero hubiera echado en falta un poquito más de brillo. También es verdad que teniendo en cuenta el precio del terminal, hombre, pues hay que saber lo que estamos comprando también. Bien, ahora no nos vamos a hablar de las cámaras. Tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles. Nos da una calidad bastante buena en selfies y en vídeos, pero hay dos pegas. De noche la calidad baja bastante en los dos aspectos, en foto y en vídeo. Y además, la estabilización del vídeo delantero nos parece insuficiente. Es que prácticamente no hay. Y para grabar, si estamos quietos, bien, pero grabar andando en absoluto. Detrás tenemos cuatro cámaras. Un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Voy a empezar por el macro. He podido hacer algunas pruebas, siempre las hago para probarlo, pero en realidad yo no hago este tipo de fotografía. Pero me ha gustado bastante, pese a tener solo 2 megapíxeles. Normalmente los macros de esta resolución no me gustan. Este sí, aún así, ojalá hubiera tenido 5 megapíxeles para ser un poquito más usable. Pero nos vamos a los dos sensores principales, el gran angular y el sensor principal. Este último tiene 48 megapíxeles y normalmente disparará a 12, porque hará un pixel binning de 4 píxeles a 1 y nos ofrecerá más detalle, mejor resolución de las luces, etc. La calidad de la fotografía de este móvil me ha gustado bastante, sobre todo para el precio que tiene. Tanto de día como de noche, y esto último me ha sorprendido, la calidad del senso principal es muy buena. Es verdad que de noche le cuesta un poquito más enfocar, pero no es ningún drama. Simplemente no podemos sacar el móvil del bolsillo y disparar a lo loco. Simplemente apuntamos, enfocamos, disparamos y ya está. La velocidad de disparo de más no es para nada baja. Y la calidad, como estáis viendo, tanto de día como de noche, es muy buena. No tiene zoom óptico, pero el zoom digital de dos aumentos nos puede sacar de algún apuro, incluso con baja luz. Aunque esto, como siempre, hay que cogerlo un poquito con pinzas. Y luego tenemos el gran angular de 8 megapíxeles, que nos da un resultado muy decente de día, porque no deforma. Incluso tenemos opciones dentro de los ajustes de la cámara para que las personas que salen en los laterales de la foto con gran angular no vean deformadas sus caras. Y la calidad de noche baja. Si no ampliamos, aún así nos da un resultado bastante decente, pero a la hora de ampliar ya vemos más ruido, la fotografía un poquito empastada, es decir, sin detalle, más lavada. Bueno, bien. En general, la única pega que le puedo poner es que el contraste de las fotos en cualquier circunstancia es un poquito más alto del que me gustaría. Pero bueno, podemos hacer las fotos en modo manual, aunque eso sí, no tenemos disparo en RAW. Que quizás una persona que busca comprar un móvil de 350€ tampoco lo busca, pero bueno, hay que mencionarlo. Y el vídeo en la parte trasera me ha gustado bastante. Bastante más que delante, porque estabiliza muy bien. Y de noche, pues, es el que es, como en casi todos los móviles. Pero bueno, el apartado fotográfico no es algo por lo que quizás te compres este móvil, pero es bastante bueno. No me lo esperaba, la verdad, y me ha sorprendido para bien. Va a hacer esto que recomiende mucho este móvil, salvo por un motivo. Y es que en ocasiones el Xiaomi Mi Note 10, el normal, no el Lite, se puede comprar por 399€. Y claro, a igualdad de precios, iros a por el Note. Bueno, nos vamos ahora a hablar de la interfaz. MIUI 11, Android 10... Pero aquí tengo cosas que decir. Yo he sido siempre un defensor de MIUI en todas sus variantes. MIUI 11, pues, también. Pero últimamente me da la sensación de que, vulgarmente, se podría decir que le pesa un poquito el culo. Es decir, que no va tan rápido y tan fluido como yo recordaba. Es verdad que no es que vaya mal. Simplemente da la sensación de que las transiciones, el paso de una aplicación a otra, no es lo suficientemente rápido. Y no es una cuestión de que le falte RAM o potencia. No da esa sensación cuando abrimos aplicaciones o cuando pasamos en juegos de una fase a otra o exigimos mucha potencia en un juego. O sea, que no es una cuestión de hardware. Es que me parece que MIUI ha empezado a meter tantas cosas que da la sensación de no ir tan rápido como antes. Dicho eso, esto es un comentario que hago porque sé que hay muchos de vosotros que sois aficionados, que seguís muy de cerca a Xiaomi, pero una persona normal que se compre este móvil, un familiar mío recientemente me ha pedido consejo y he dudado entre este y el Mi Note 10. Esa persona ya os garantizo que no se va a dar cuenta de la mitad de las cosas de las que me podría quejar yo en un análisis. Pero, como la otra mitad, si os daríais cuenta, bueno, pues yo os lo comento. Luego tenemos muchas opciones dentro de la interfaz. Tenemos los gestos, tenemos el modo noche que funciona muy bien, tenemos muchas opciones de personalización, temas y conos. O sea que MIUI sigue siendo muy buena en ese aspecto. Y no es un problema. MIUI no es una carga para este terminal. Tampoco es una ventaja, pero está ahí, simplemente. Y cierro el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más, la relación calidad-precio. Ese meme de Xiaomi que es la mejor marca en relación calidad-precio. Este móvil vuelve a demostrar que, al menos en ocasiones, es así. No es un Mi 10, vamos a dejarlo claro, pero es un excelente terminal de gama media. Uno de los mejores, uno de los que yo más voy a recomendar, porque tiene una muy buena pantalla. Una de las cosas que me han gustado. Una cámara muy decente. No tiene telobjetivo, pero bueno, yo sé que a la mayoría de la gente le da igual. Tiene una buena autonomía, una buena construcción. El diseño no es de mi agrado, o al menos no es de los que más me gusta. Si es por diseño, yo me iría más a por un Oppo Find X2 Lite, pero no tiene mal diseño, para nada. Y es un móvil excepcionalmente equilibrado. Lo único, no tiene microSD, así que iros a por la variante de 128 GB. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!